Please have mercy on me Please have mercy on me Caminando con mi gente, este ritmo diferente Puros ojos de la mente El calor que se siente, mis barras no mienten Mamá reza por su hija que es un delincuente Watcha donde pisas, que el tiempo lleva prisa Mucha risa, pero la muerte no avisa Andamos bien pilas, saca la hierbita Mija no compare que tu no te pones grifas Me preguntan que por qué soy así Pues la vivo feliz, luché pa' que ella no hubiera gris Y tu como un pendejo, un infeliz No eres lo que dices, el mensaje según tu no lo viste Ya pa' mi suenas triste, lo bueno que te fuiste Espero que esta vida te de todo lo que pediste Te de todo lo que pediste Te de todo lo que pediste Oh please have just a little mercy on me Oh please have just a little mercy on me Oh please have just a little mercy on me Carajo, no quiero seguir a tu lado Ando con mi ganga, no con tu gente rara Me alejo de tu drama, no quiero tu caguama Mejor dame la pluma que este niño es marihuana Este niño es marihuana Bien marihuana Vámonos Gracias por ver el video Gracias.